Como en Miami no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Bueno, vamos, estamos con Ada María Morales, consejera laboral. Así que vamos a las opciones de empleo de la semana. Las personas que quieran hablar con ella y explicarles a ver cuál de los trabajos que ella ha dicho ahora y de los que tiene más, porque tiene mucho más trabajo ahora, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ustedes pueden llamar al teléfono 305-537-3221 si quieren hacerle alguna pregunta a ella para que puedan conseguir el trabajo. Perfecto. Hay muchas personas que están cometiendo un error a la hora de llenar su aplicación para los beneficios de desempleo. Nosotros en nuestro país, y el doctor Rowinski lo ha hablado muy claramente aquí, pero se los recuerdo porque este error es recurrente. Dicen, ah, me echaron del trabajo. Entonces, no ponen late off o no ponen que les bajaron las horas, sino que ponen como que los corrieron. Eso lo que hace es parar el proceso. Tiene que entrar a un adjudicador, a un mediador y la cosa se hace un colocho. Entonces, esta aplicación es muy delicada. Nosotros en nuestros centros les proveemos el servicio de las computadoras, pero no asesoría. Muchos se ponen muy bravos y dicen, ¿a qué vine yo aquí? Aquí me mando el employment, bla, 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 bla. Pues le cuento que el employment, como decimos los hispanos, lo manda para allá, pero nosotros no podemos ayudarle a contestar esas preguntas. Si usted cree que no puede llenar eso solo, pues llévese a alguien de su familia que hable muy bien inglés y le ayude a llenar esa aplicación porque es muy delicada. También el Departamento del Trabajo de la Florida no se ha quedado inerte dormido sentado en una silla y que usted se desespere y se le caiga el pelo, le dio un ataque de caspa y llenando su aplicación. Tenemos nosotros teléfonos donde le pueden ayudar, inclusive usted sentado en la computadora y le va guiando el especialista de beneficios de desempleo, cuya oficina está en Broward. No se ponga bravo, sigue a los One Stop Centers, a los Career Source, a la Oficina del Employment y no le ayudamos porque nosotros no tenemos la forma de entrar a las computadoras. Eso se ha puesto en una sola oficina con la intención de que personas entrenadas al pelo le puedan ayudar con esto y usted no se vea afectado. Si usted quiere preguntar o saber más acerca del desempleo, usted puede llamar al 1-800-297-0586, 1-800-297-0586 y lo pueden atender en español. A veces hay personas que me dicen, yo tengo mi propio camión, mi propia rastra, lo que estoy buscando es trabajo. Pues aquí le tengo una buena noticia. Hay una compañía que está necesitando choferes con licencia clase A. El que sabe de esto, sabe que es licencia comercial, mínimo con dos años de experiencia. Ese es otro. Me dicen, yo en mi país manejé 3,000 años. Aunque usted haya manejado 3,000, 4,000 años, haya sido un matusalén en el volante. Aquí le van a exigir que si usted saca la licencia y pase los exámenes, lo que quiera, usted va a manejar lo que se llama en team, acompañado. Después de dos años, por cuestiones de seguro, usted puede conducir solo. Los endorsements que necesitan son de hazmat y trailes dobles. Puede llamar al 305-216-7745. Una persona te está llamando. Ok, aquí estoy. Dígame, señor o señora. ¿Hello? ¿Oiga? Sí. Bueno, oiga. Buenos días, señora. Adelante. Hable con ella. Señor, yo estoy yendo a un programa de televisión y estoy interesado en ocupar un empleo de security. Claro que sí. Mire, estas posiciones de seguridad van a estar en todo el condado, dependiendo de la posta, es el salario. La persona que está encargada de esto se llama Michael Morris. Apúntelo bien. Michael Morris. 305-228-2300. 305-228-2300. Ese es el career source donde yo trabajo. A mí probablemente no me van a conseguir por teléfono porque mi trabajo es en la calle. A veces sí estoy allí. Por eso es que yo les digo que me tienen que escribir a consejera laboral. Pero este de seguridad específicamente. Y el de los techos también, porque estamos buscando especialistas en techo. Pagan súper bien hasta 25 la hora. Michael Morris. 305-228-2300. El mismo, Michael Morris, tiene una feria de empleo para Burger King. En esta sí tienen que poder comunicarse en inglés. Llámenlo a él. Es el 17 en el centro de nosotros. 305-228-2300. Bueno, le voy a poner en el aire. Dígame para hablar con María. Dígame. ¿Sí, para hablar con María? Sí, señor. Dígame. ¿Le está escuchando? Ok, aló. Buenos días, María. Buenos días. Dígame. Mire, yo la semana pasada le envié unos correos referentes a unas plazas que usted puso en la televisión. Sí. Pero no recibí respuestas. Bueno, le voy a contar que tengo... Y ahora estoy enviando. Yo soy una persona que tengo un bachelor degree. Ajá. Tengo 20 años de experiencia trabajando para el gobierno. Estoy retirado. Y hay unas plazas que usted está exhibiendo ahí que me interesan. Claro que sí. Mire. Acabo de mandar el correo a ver si me responden a este viaje. Mire, señor. Señor, discúlpeme que le diga, y tiene toda la razón, yo contesto todos mis correos, pero tengo 185 correos y los voy contestando uno a uno porque yo no contesto masivo, sino que yo voy contestando conforme a la necesidad de las personas. Si usted es un poquito paciente, hoy vuélvame a escribir y me dice que es para las posiciones. Usted me está hablando la de los refugiados. Para esa. Estoy hablando la que usted está poniendo para trabajar como... Case manager. Case manager. Y social worker. Sí, social worker. Bueno, escríbame hoy... Sí, señor. Escríbame hoy, por favor, y me pone solamente case manager, social worker, y yo voy a saber para darle la información. Y por favor, discúlpenme, pero como les digo, ayer contesté una buena parte, pero todavía hoy vi que me quedan 185. Y yo los contesto todos, sino que digan otras personas que siempre me dicen que les contesto los correos. Ok, señor. Gracias. Vamos a ver, le voy a poner en el aire, dígame. Sí, aló, buenos días. Buenos días. Señora María. Sí, señora, dígame. Sí, mire, le tengo una pregunta. Mire, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga de 32 años, y es que habla inglés y español perfecto. Ella es italiana, pero no tiene papeles y anda bien preocupada buscando trabajo. ¿Usted cree que habría oportunidad en su, en alguna compañía que usted tenga ahí? Déjeme explicarle. Desafortunadamente, no. Es mi respuesta. ¿Por qué razón? Es no, la respuesta es no, porque yo trabajo y la agencia de nosotros es un brazo del Departamento del Trabajo de la Florida, y nosotros nos tenemos que llevar y guiar por todos los lineamientos o las políticas del Estado, que dice que la persona debe tener seguro social o permiso de trabajo para poder nosotros proveerle nuestros servicios. Así es que me encantaría ayudarla, pero en este caso no puedo. ¿Ok? Bien. Bueno, continúa. Entonces, vamos a continuar con lo de los choferes. Si usted tiene su propia rastra y la tiene ahí parada, o tiene la licencia de Hazzmat, que usted sabe que eso es de materiales peligrosos y maneja trailers dobles, van a trabajar como lo que se conoce como Owner Operator, o sea que usted es el mismo dueño y es con dos compañías de transporte. Si usted está interesado, apunte este número, o si conoce a alguien, pues hágale el favor de darle este número, 305-216-7745, 305-216-7745 con Guillermo, o bien con Silvio 954-993-2214, Silvio 954-993-2214, y está relacionado con Owner Operator, o sea que usted tiene su propio camión y puede proveer servicios para dos compañías diferentes. ¿Hola? Diga, hola, para hablar con Ada. Buenos días. Buenos días. Sí. Hable, señora. Sí, ¿aló? Sí, le estamos escuchando. Bueno, buenos días, Ada. Buenos días. Ya yo le escribí a usted una vez y usted me respondió muy amablemente. Ah, muchas gracias. En el caso mío, yo tengo a mi hijo aquí hace nueve meses y es refugiado político. Lo están atendiendo en una agencia de gobierno en Homestead. ¿En Homestead? Pero aún no lo han conseguido, sí, aún no lo han conseguido empleo. Hoy mismo nosotros estamos, a ver si lo trasladamos para Kendal, porque cada vez que llega a este lugar y lo envían a un lugar, le dicen que no, que ahí no están contratando a nadie. Y hoy por hoy no tiene ya seguro médico, no tiene nada, tiene 25 años, informático, está preparado, pero no consigue empleo, aplicado en 100.000 páginas online y nada, no lo llaman de ningún lado, que está necesitado de trabajar. Cuénteme una cosita, ¿él se puede comunicar en inglés? Bueno, él conoce bastante del idioma, pero no lo habla con fluidez porque no tiene la práctica. Ajá. Y mire, porque también pasa eso, yo sé que vienen bien preparados de sus países, pero a veces, aunque estén muy bien preparados, si no dominan el idioma inglés, peor en informática que los que tienen más acceso a cuestiones que son, como les diría, delicadas de las compañías, pero si él quiere trabajar de otra cosa, yo lo puedo ayudar. Sí. Sin problema ninguno. Dígale que me escriba a consejeralaboral.com y dígame cita para mi hijo de Homestead, y yo sé que eso quiere decir. Entonces, yo voy a ver mi calendario y yo le doy la cita para que llegue ahí a la oficina y vamos a ver si de lo que tengo le sirve algo a él. Ok. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Estamos terminando rápidamente. Bueno, yo les quería hablar sobre los 10 mandamientos del desempleado, pero esto está muy atropellado. Estamos muy al borde de terminar el programa, así es que se los debo para la próxima. Recuerden seguirme en Facebook, es Ada Madrina Laboral. Ahí tengo unos podcasts donde ustedes pueden aprender cómo prepararse para las entrevistas de trabajo. Ada Madrina Laboral es mi Facebook. Gracias, nosotros continuamos algunos momentos.